Música ¡Muy firme la coruja de mi enemigo! ¡Muy firme la gripe es una de mis enemigos! ¡Muy firme la patho del origen! ¡No me ayúdan la murió! ¡Artemonos de mis enemigos! ¡No me ayusta, por qué me alegra mí, ¡Terminemos de todas las fuerzas! Amigo, diseñamos Crabas e SonKK, Yo siempre llamo a papas, ¡Ramofa a la patim! Mamaditas de Inglaterra para la patimba kia kia daba pasikinari pita se matira ira redagita o nejo doita tarisisa o okuvalaika sasha misi capi tendo raita rio musiki hati so devano faika daca jekia seru anzira isso daca nespa familiane sovashami sato shiko nasceite sere nema patani sovashami sato shiko nasceite sere nema patani sovashami sato shiko nasceite sere nema santa rio nera patani sato shiko nasceite sere nema patrini santa parisata ira ihameni chocotanga filipha mahuri hako na uzingwa so tangira bahuri topo miran a 10 secasen huuri e nese chufeta pilipha manteiri Andi na kubatera patenga chilinja Mijitwa gara wavatipa Bandiri santi wovakandushita Jagatura makorondi kopashika Kondrakananga Mdini beguzi vandini Mdini beguzi vandini Mdini beguzi vandini Imbunbanemu kanabe Maki zemzamire Chino magademi Mekchonsa terere ma enemi Dodi pasi ematrenemi Asi da paribza da ira ihamini Mdini beguzi vandini Sem machufetino bira bira O rato ta unkaitino bira bira Queta ta ira panapa timbo kia kia Dava pasi que narquita sem tirarira Ritakita wana jandoita Taricisa buvoto valaika Sa chamise capi e tendo raida Rilmuziki hatiso deva nofaita Taka jekan se wanzira Isso taka prespa familiane Babiliyani Shova chamisa toshikona Aceite perra nema batani Nema batani